Ella se pinta las uñas y se arregla el pelo A veces encuentro un novio de la edad de mi abuelo Ella no cree en el amor, solo quiere dinero Y esta noche se va con el que le pague primero Buscando su principio azul, peleó la materia gris Y cuando quiere ser feliz, se maquilla la nariz En su mundo triste, la felicidad no existe El amor es un chiste y por dinero se desviste No le hable de abrazo, de caricia ni de beso Dale un picapollo chiquito y 500 pesos Que ya con eso ella tiene pa' arrebatarse Y cuando la nota le sube, le da pa' encuerarse Y si ella tiene que encuerarse pa' mantener su bebé lo va a hacer Porque ella es la tipa calentón Y no le importa lo que digan, ella tiene que comer Porque ella es la tipa calentón Ella es la tipa calentón Ella se pinta las uñas y se arregla el pelo Pa' ver si encuentro un novio de la edad de mi abuelo Ella no cree en el amor, solo quiere dinero Y esta noche se va con el que le pague primero Chapeadora Le llaman porque vende su cuerpo La señora Trabaja pa' mantener su hijo Ella ignora Toda clase de comentarios Cada hora Ella cobra, tiene un salario Chapeadora Le llaman porque vende su cuerpo La señora Trabaja pa' mantener su hijo Ella ignora Toda clase de comentarios Cada hora Ella cobra, tiene un salario La decepción de la traición Que le rompió el corazón La llevó pa' el malecón Y hoy es la tipa calentón Tiene un condón en la cartera Y los sentimientos en off Busca amor o en la carretera Y vende lo que Dios le dio Yo que tú no la critico No la señalo ni me río Yo soy uno que con lo que sufrío En Dios confío Del campo de la ciudad Lo de Memonte y Culebra El que esté libre de pecado Tire la primera piedra Yo dame fuerza y sabiduría Lléname de valentía Cuídame tú por la noche Que yo me cuido de día Me arriesgo a perder la vida Ya llevo tres cirugías Todo por mi mejoría Y de la familia mía Me han llamado chapeadora Y dama de compañía Yo bailo en el tubo Y sueño con ser artista algún día Me han vendido muchos sueños Mi corazón aún confía De las heridas ajenas Nunca falta quien se ría Ella se pinta las uñas Y se arregla el pelo A veces encuentro un novio De la edad de mi abuelo Ella no cree en el amor Solo quiere dinero Y esta noche se va Con el que le pague primero Esta noche se va ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.